¡Fabricio Ballarini, ahora sí, nuevamente la alegría de saludarte! ¿Cómo estás, hermano? Quizás uno de los mejores días de mi vida, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí, porque estás acompañado por esta gente, porque estás en este programa, y además porque el señor Fabricio Ballarini, que es un hombre prestigioso, va a hacer un teatro, pero no un teatrito. ¡No! Va a hacer un teatro grande, de verdad. ¡Guau! En una situación... Parece que vamos. Muy confuso. Exacto. En una situación muy confusa, tengo que confesar que voy a estar en el Teatro Maipo. ¡Es espectacular! ¡Ah, también es! ¡No paro! ¡No paro! ¡Yo no paro! Me parece extraordinario. No lo puedo dejar de cantar. ¿Cuándo es? 5 de octubre, falta en poquitos, dos semanas. Es buenísimo. ¿Hay entradas todavía? ¿Se pueden comprar? Se pueden comprar en Plateanet. Plateanet.com Plateanet.com Tiene que poner Fabricio Ballarini, porque también está mi hermana. Y si van a ver a Connie buscando ciencia, no van a encontrar ciencia. Ustedes recuerden que... Sí se van a divertir más. Claro. Probablemente. La hermana de Fabri es una gran comediante. Pero no se confundan. No. Connie es farmacéutica, pero no va a tocar el tópico de ciencia. Exactamente. Pero Connie va a hacer comedia, Fabricio va a hacer ciencia descontracturada, como lo caracteriza. Sí, la idea del espectáculo es que cómo en este momento, en el mejor momento de la ciencia y la tecnología, florecen todas las cuentas y las ideas más falopas. ¿Qué hicimos mal, entendés? O sea... Está bien, me gusta. O sea, ¿qué hicimos mal como científicos? Tiene mucho humor, algunas dotitos de ciencia y nada, la idea es como pegarle al pensamiento científico. Alguna cagada nos mandamos. Ah, no, somos unos boludos. ¿Vas a aprovechar el estuario del Maipo? ¿Una plumita de globo o pidalgo? Unas perlas. ¿Quién te dice? Sí, sí, algo como... Es que me... Estás ahí. ¡Bragíate! No puedo estar. No puedo aprovecharlo. El otro día fui a visitarlo, había ido a ver a mi hermana varias veces, pero fui como a pararme y bueno... Las tablas. Imponente, espectacular, no lo puedo creer. Qué bueno, Fabri, nos alegra y recuerden las entradas las pueden comprar en Platea.net para verlo a Fabri el 5 de octubre, ¿correcto? 5 de octubre a la tarde, jueves. Perfecto. Después vamos a regalar alguna entrada para el séptimo del programa. Obviamente, pero por favor. Sí, sí, sí. Qué lindo, Fabri. Hoy hago un sorteo en Instagram, pueden comentar con quién irían. Sorteo un montón de entradas porque recibí como 2.000 comentarios, me dio como lástima. Sortear dos entradas con 2.000 comentarios, soy una rata inmunda. Así que bueno, vamos a sortear muchas entradas, manden ahora y los sorteamos ahora a la tarde. ¿En dónde? En mi Instagram. Estaba fijada la publicación, dice sorteo y ahí... Recordá cómo estoy en Instagram. Fab Ballarini. Pueden en Fabricio Ballarini, le va a aparecer. Tampoco sigan a mi hermana. No, no se confundan, es Connie, la hermana. Lo cierto, no está Connie, ¿eh? No, no, no. No, no, porque el Connie Ballarini trabaja. Claro, exactamente. La diferencia para que no se confundan además una Connie con la otra. Exactamente. Atención porque nuestro querido científico loco trajo un tema de verdad para desarrollar. Terrible. Masta de boludeces, Fabricio, por favor, adelante. Vamos a hablar de las toallas. Excelente. Muy importante, mucho muy importante. Para mí, probablemente uno de los temas más polémicos que voy a tocar, quizás que más me involucran, porque la toalla para mí está mal hecha, o sea, tiene alguna configuración rara, porque cumple con absolutas normas de todo lo contrario del higiene. Primero. Es un drama eso. Sí. Si vos no vivís solo, compartís la toalla con un montón de gente, ¿sí? O sea, vos la colgás y la toalla es de alguien, del que viene después de vos. Imaginate una familia numerosa. Niños, ¿sí? Compartís la toalla. Una dueña permanente que es la humedad y después se van distribuyendo el resto de las personas. Exacto. O sea, hay un patrón que es proclive al crecimiento de cualquier ser vivo, que es la humedad. La toalla sostiene humedad en un baño que encima está cerrado y es húmedo, y que encima está a altas temperaturas. Todo hace que sea un cultivo hermoso. Lo compartís con distintas edades, porque en algún momento tu hermana era más chica, más grande. ¿Tu hermano qué sabés? Que se secaba. Totalmente. Se secaba. Si lo usabas solamente para el baño, ¿para qué? Y después empieza a haber un montón de intervenciones y muchos juegos, tamaños de toallas y toallas que cumplen otras funciones. La toalla del bidet, la toalla de manos, la to... Es una toalla en el fondo. Es una tragedia lo que estás contando porque efectivamente es así. Es lo menos higiénico del universo. Del universo y co... Del universo. ¿Qué? Pero que lo adoptamos culturalmente como que es así. Sí. De hecho, no hay ni siquiera una norma que diga, bueno, por lo menos usamos esta toalla en este orden. Tipo la cabeza, todos, esta punta y los pies, todo esto. Porque te podés encontrar secándote la cara con la parte que se secó hace 15 minutos tu hermano el orto. Uno presupone, me parece como parte de esta convención, que si usás la toalla es porque antes te lavaste. Por lo tanto estás limpio. Más o menos. Bueno, no sé, no sé cómo te la vas vos, Diego. Yo te lo voy a lavar más fondo. Más o menos. No está mal esa lógica, pero esa lógica nos trajo hasta acá, ¿sí? Claro. Nos trajo esta columna, ¿sí? Y te voy a demostrar que pese a que estemos limpios, uno con la toalla se va desescamando. Hay un montón de células. Uno le deja a la toalla esa humedad y le deja mucho cultivo, o sea, mucho lugar donde pueden crecer muchas bacterias. ¿Por qué cuento esto? Porque en Reino Unido, no sé si son más higiénicos o menos que nosotros, hicieron una encuesta a 2.500 personas y le preguntaron, che, loco, ¿cada cuánto la vas la toalla, ¿sí? La toallita del baño, ¿cada cuánto la lavas? Y surgió una cosa hermosa. Se lava sola. Hay un 30%. Se lava, primero me gusta. Se lava de secar. Hay un 25% de las personas que la lavan cada, no sé, un mes, ¿sí? Que esos son los mejorcitos. Hay un 5% que la lava después de usarla. Raro. Bien. Pero después tenés un tercio de las personas que la lavan cada tres meses. No sé, para no sé dónde están ahí, ¿eh? Yo creo que estoy, no sé si es el 33%, pero estoy cerca. Y después hay un 3%, que decís un 3% no es nada, que la lava una sola vez al año. ¿Cuánto es un 3%? En el Reino Unido, un millón y medio de personas. Es una bocha de gente, un millón y medio de mugrientos. Eso explica muchas cosas. De gente muy mugrienta. ¿Qué tienen las toallas? Y acá voy al dato que si vos sos un poco asqueroso, si no tomás mate con un compañero, si girás el vaso, te la vas a tatuar en el cerebro. Si pasás el puño del buzo por el pico de la botella de tomar. El dato es así, ¿qué colonia bacteriana, qué cantidad de bacterias tiene una toalla limpia? No sucia. ¿La limpiaste, la sacaste de la ropa calentita, lo que sea? ¿Cuánto tiene? Tiene poquito. 190.000 bacterias. 190.000 bacterias. Eso en un estándar está bastante bien. Imaginate que cuando compras un sallé de leche te dice que tiene un montón de bacterias y vos la tomás contenta diciendo que no tiene nada. Estamos bien. En este momento tengo el auto con toda la ropa que me dieron del lavadero. Una toalla de ahí, recién salía el lavadero, 190 lucas bacterias. Ya tiene eso, ¿sí? Pero vos la usás a la noche o a la mañana y tiene 17 millones de bacterias. O sea, pasa de 190.000 a 17 millones. Pero ¿qué onda cuando la usás dos días después? Pasa a 94 millones de bacterias. Para que se queden tranquilos, esas bacterias en su mayoría son buenas, ¿sí? Son bacterias que no te hacen nada. Pero hay una pequeña porción que pueden ser mudaninas. Mudaninas de forma zarpada. Por ejemplo, sabemos la esterichia coli que causa enfermedades que en muchos casos son muy graves. Así que la gran pregunta es, obviamente uno está limpio, pero si la toalla empieza a acumular esa cantidad de bacterias, en un porcentaje pequeño puede tener bacterias que sean muy nocivas. ¿Qué no hay que hacer nunca? Compartir la toalla. Primero, no compartir la toalla. Nunca. Segundo, no meterse nunca, que a veces sucede en los niños, que se secan y se meten la toalla en la boca. No, claro. ¿Sí? O sea, y si la toalla, si uno está con una lastimadura, por más que esté limpio, no secarse la lastimadura con la toalla. Porque en esos momentos, si bien puede estar bañada la toalla de bacterias, propiciás el ingreso al cuerpo, ¿sí? Entonces, pónganse las pilas con esos datos. No la toallen la boca nunca, ni para jugar, ni nada de eso. No se la pasen por la boca. Y si están lastimados, no pasarse la toalla por la liga. ¿Eso poco haces vos? No, más con la toalla. O recién salida del lavadero, Veri. Hasta 90.000 bacterias va. ¿Cuánto es el número exacto por el cual ustedes dicen, bueno, qué me dice la ciencia, qué tengo que hacer para estar lo más sano posible en términos de toalla? ¿Qué? Cada tres o cuatro usos, lava la papa. Está bien. Una vez por semana. Una vez por semana. ¿Acordamos una vez por semana? ¿Nos ponemos de acuerdo? Una vez por semana me parece razonable. Así que, si estamos ahí, estamos sanos con todo. Obviamente, tiene bacterias, tienen honguitos, tienen cándidas, tiene un montón de, una flora muy cotidiana. En algunos casos es más o menos grave, pero, repito, en esa porción enorme de bacterias positivas, hay algunas que son negativas y son muy negativas, así que evitemos que lleguen. Fabrizio Baranini, es la primera vez que haces una columna que brinda un servicio a la sociedad. Práctica. Es muy bueno lo que acabas de hacer. Por fin dijiste algo. Por fin, por fin algo que tiene práctica. Tengo que venir un loco con una motosierra para que te pusieran las filas. Tantos cagados. Tantos cagados, boludo. Ahora sacan los papers para el cáncer. Ahora, ciencia aplicada, boludo. Ahora, ciencia aplicada, boludo. ¿Cómo nos costó, eh? ¿Cómo nos costó? Tuvimos que traer la vierja con la motosierra para que... Qué barro. Hijo del rigor. ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son? Universo exterior. Vamos, de ahí con disquisiciones acerca del, no sé, el universo. Yo qué chota sé. Fabrizio Baranini, muchísimas gracias por este momento. Gracias por el aguante. Y la semana que viene regalamos entradas. Regalamos muchas entradas. Recuerden, el 5 de octubre, el señor Fabrizio Baranini en el Teatro Maipo. ¿Se lo van a perder? Yo no me lo perdería. La columna de Fabrizio Baranini es presentada por...